Sencilla terminamos esta mierda Vamos a ver pa Que vamos a hacer el mismo pinche procedimiento Una pregunta El mismo pinche procedimiento La puta llave de mierda La puta llave de mierda Y Vamos directo a la directa Ok, no se que se para donde voy No, 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 no Esta para acá No, 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 no No, 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 no Supongo Mira, vamos a regresar Vamos a regresar porque ya vi esa parte Deja Deja, deja, deja Vamos a ver Vamos a ver déjame checar a ello para que el café no se si le pico como tarda esta mierda déjame checar a ello no me dora nada si no me dejala por aqui mira mi status ah pues cierto no tengo ases si no me dejala por aqui si si este es el la carta de tarot no me dejala por la carta de tarot y ahora voy por estas bases voy por estas de aqui me tomo una no me dejala no me dejala no me dejala nada mas sonido vamos a ver checar a ello esta es la zona es la zona no me dejala que es la zona ¡Cata otra! ¡Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡No, no, no! ¡Cata! Ahora que aca era el elevador Ponte a pinche ruidos startamaníaco Un ruido maníaco Hay un ruido maníaco Aca流ando Y y vamos para, poner, creo que aquí, ay mamá que es pinche loco, para acá, aquí se pone la misión al centro, huy que pendeja man el pendejismo el pendejismo como estoy en mayor rio jajajajajajajii Uy, shit, man, a la verga Uy, le rozó Rozó la pendeja Uy, no sé qué pasó ahí ¿Dónde me dieron los pendejos? Uy, uuuh Uy Uy, man No, 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 no Es para acá Ahí está, ahí está Chilla de maníaca La verdad es donde me encuentro el pendejo aquí Estoy viendo a mí ¿Qué te vas a dar ahora? ¿Te vas a dar hacia durmiendo aquí? ¿Es todo? No, 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 no te pases de bien. Dame tu madre, me lo voy a ocupar. Si van de la culera, ya ve. Si van de la culera. Si van de la culera. Si van de la culera. Si agarra la mierda. Si van de la culera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno, dos, tres, cuatro. Perdón. Ya, mucha por ahí, mucha por ahí, mucha por ahí. Muy bien, bate aquí, bate aquí. Así. Aquí está la quinta. Esta mamada. A regresar, papá. Que se pone lo bueno. A regresar, papá. Que se pone lo bueno. Una, otra, otra, otra... Aquí está, aquí está, aquí estoy bien. Uy, huele me corta el pendejo... ¿Aquí? No, no te pases, déjame ver que coja este pendejo, man No, no, no No, no, no No me ha quitado mucha sangre, no me ha quitado mucha sangre Su puta madre, estás estorbando la pinche puerta No, no, no No, no No, no, no 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 Fire proses El ojo, el calor Mira que sea, el boton recreate No Ah h No, 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 ya me asusté, su puta madre No sé que chingos le pasó a el juego, que saldría. Una directa, me da. no me he quedado aquí aquí está el pinche pedo te agarro el pinche co-cule me hace esto de mal dios supremo todopoderoso vamos a pelear contra dios can't be dead i was gonna kill you this is god i have to wait ah no mames no me sabia esa mierda cabra ah no mames no me estoy afinando aquí ah no mames no me hagan hasta que un chingo abajo de un chingo todo lado hijo de su puta madre y 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